Hola, ¿qué tal? Soy Leo, Zafire, ¿sí? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Has encontrado bien el sitio? Sí. Vale, guay. ¿De dónde vienes? ¿Qué vienes de...? Bueno, pues vengo del gym. Ah, ok. Vale, como venías con esa ropa, you came with this outfit. Bueno, ¿por dónde empiezo? Joder. ¿Bien? Ya. Bien, bien, genial. Vale. Genial. Bien, bien, bien.